Llegó puntual al Congreso de la República y en su arribo recibió el respaldo no solamente de integrantes de la bancada oficialista, sino también de un grupo de pobladores de Chinchero. El ministro de Transportes y Comunicaciones y también primer vicepresidente de la República respondió a las 83 preguntas del pliego interpelatorio en torno a la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco. Tengo la confianza que me da el haber obrado de una manera correcta en todos los actos que he hecho no solamente como ministro de Transportes, sino en toda mi vida profesional y como ciudadano. El ministro indicó que la postergación del proyecto hubiese generado altos costos sociales y económicos para el Estado peruano. Asimismo, negó que el premier Fernando Zavala haya tenido participación en la negociación. Luego de más de tres horas de exposición, inició el debate con duras críticas por parte de congresistas de la oposición. Y el cheque que le iba a regalar el ministro de Transportes era 40 millones de doles. O sea, le iba a dar un cheque de 40 millones a una empresa que vale 40 millones. O sea, la iba a salvar entonces. No tenían ni un centavo. O sea, el ministro ha sido el salvador, ha sido el bote salvavidas de esta empresa que estaba en total insolvencia y que no podía ni pagar ni un millón de dólares. Y eso qué cosa es, amiguismo, error, compadrazgo o corrupción. Chinchero sí, choreo no. El Cusco necesita sin duda el aeropuerto, pero sin sospecha alguna de que allí ha habido y va a haber robos o van a haber lobbies desde nuestra bancada, señora presidenta. Queremos decirle al pueblo del Cusco y queremos decirle al Ejecutivo a través de la presencia del ministro Vizcarra a aeropuertos sí, pero sin corrupción. ¿Cómo es que el ministro representante del actual gobierno nos dice que se recibió un contrato malo? Que si recibió un contrato mal diseñado y se mantienen las mismas personas que hacen ese mismo contrato mal diseñado y con ellas mismas se les beneficia con mayores beneficios para que los incumplimientos que ellas tuvieron puedan ser subsanados. El oficialista Carlos Bruce instó a que los ministros del gobierno anterior respondan por el polémico contrato. Entonces el ministro intentó buscar una solución que no paralice la obra y que mejore ese mal contrato firmado por el gobierno anterior. Que tuvo el visto bueno el ministro Gallardo y que tuvo el visto bueno el ministro de Economía Segura. Y que los dos están en vitrina. De ellos no se dice nada porque firmaron semejante barrabasada. Creo que este congreso debería en las comisiones respectivas exigir la presencia de esos ministros, ex ministros y que expliquen cuál fue el criterio por el cual firmaron esa barbaridad. En las próximas horas se sabrá si los parlamentarios deciden presentar o no una moción de censura. En tanto, este lunes se conocerá el informe de la Contraloría.